Hola, este es un saludo para el público del Festival Internacional de Cine de Huesca. Una cosa súper importante que decís, me dejas decirla. Este es un poco el punto de partida. Así que es para mí un placer presentaros el navegante del espacio interior. Esa gamberrada de cinco minutos que habla sobre un pez de unos 100 kilos. Y fue la experiencia más interesante. Y bueno, no os cuento mucho más para no descriparos la historia. Es un honor para mí participar en el Festival de Cine de Huesca. I believe art, it's a very beautiful way to transform reality. Siento que esta es una buena oportunidad para que le llegue a muchas más personas. Comprendemos aún más la importancia que tienen los festivales. And hope to see you soon in Spain. All together we can watch the films on their platform. Y viva el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!